En Argentina vivió por lo menos dos décadas en una mansión escondida en las montañas en Villa Angostura. Y miren dónde estoy el día de hoy, en Villa Angostura. Ya estoy aquí en el lugar exacto en donde se supone que está la casa que Hitler mandó construir dos años antes solamente de finalizar la guerra, se construyó esta casa. Y bueno, no solamente son esos los detalles, sino que hay muchos más de que Hitler vivió aquí. Gracias por ver el video. ¿Qué tal hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Cloud.7. El día de hoy, como se pueden dar cuenta, viajé desde Chile hasta Bariloche en Argentina para visitar una ciudad en la cual se dice vinieron a vivir los más altos mandos nazis luego de la Segunda Guerra Mundial. Y sí, les hablo de Bariloche, la hermosa ciudad que tengo atrás aquí en el sur de Argentina en donde hasta el día de hoy se encuentran búnkeres destruidos, algunas torres militares y hasta la mismísima casa del Führer. Me refiero a la casa de Adolf Hitler. No hay nada oficial y el día de hoy les contaré la historia tal cual es, pero obviamente sin confirmar nada porque como les digo no hay nada oficial. Pero espero les guste este video aquí en el sur de Argentina sobre los nazis aquí en Bariloche. Así que bueno, vamos para allá a conocer un poco más sobre esto, hijos de la Pachamama. Yo sé que ustedes me preguntarán, Klaus, pero ¿cómo que Hitler no ha muerto o Hitler no murió? Sí, concuerdo en un 100% con ustedes. La historia nos dice que Hitler falleció en su búnker un 30 de abril de 1945 junto a su esposa. Y claro, concuerdo en un 100% en que es la historia oficial lo que todos dicen, pero la consulta que a mí me queda es ¿qué pruebas hay de que él falleció? Bueno, no hay unas pruebas totalmente concretas, no hay unas pruebas claras. Solamente una mandíbula que se encontró cerca del búnker y bueno, dicen que esa probablemente haya sido de Hitler. Creo que hay muchas más pruebas aquí en Argentina que en Alemania y se las mostraré. Su cuerpo jamás fue encontrado y también el cráneo que tenían los rusos de Hitler. Al final lo investigaron y se trataba de una mujer. Tenía un cráneo con un hoyo en la cabeza. Se suponía que ese era el cráneo de Hitler, pero finalmente investigándolo se trataba de una mujer. No existe ninguna declaración formal de muerte tampoco. El Estado alemán recién lo declaró muerto en 1955, solo por presunción de fallecimiento. Hay muchas personas que admitieron haber estado con Hitler aquí en Argentina. Varios documentos de la CIA, del FBI, de la inteligencia inglesa, que reportaron a Hitler vivo en Argentina. Entonces, con todas esas pruebas y todo, ¿realmente Hitler murió? Es una interrogante la cual me hago. Tampoco quiero decir 100% que fue así. No sé, queda a criterio de cada uno. Y bueno, les mostraré algunas pruebas más de que probablemente aquí en Bariloche, en algún momento, vivió Hitler y grandes mandos de la Alemania nazi. 16 de abril de 1945 y el Ejército Rojo hacía sus últimas ofensivas sobre Alemania, específicamente en la Batalla de Berlín. Hace algunos meses Hitler se había mudado a un búnker a vivir, y bueno, desde ese lugar daba sus últimas instrucciones junto a sus oficiales más leales, hasta que llegaba el 30 de abril de 1945. Un día de verdad que era un día importantísimo, porque este día era realmente clave. El Ejército Rojo ya pasaba a la puerta de Brandenburgo, y con esto Hitler ya estaba totalmente acabado. Y según la historia oficial, pocas horas antes que la ciudad cayera, Hitler y su esposa Eva Braun se suicidaban en el lugar. Dejó la orden explícita que quemaran su cuerpo una vez que ya haya fallecido, y con esto la noche del 1 de mayo, una radio alemana informaba que Hitler había muerto. Sin embargo, acá viene lo curioso, el cuerpo de Hitler nunca apareció. Dos meses después los soviéticos informaban que no habían podido encontrar restos de Hitler. Quedaba aún más la incógnita cuando decían que probablemente podría estar vivo. En el momento en que comienzan a llegar todos los nazis a Argentina, en el gobierno estaba Perón, el cual se dice que tenía una muy buena relación con los nazis, y también el cual había formado el GOU, Grupo de Oficiales Unidos, los cuales daban asilo a los oficiales aquí en Argentina. Es aquí el momento clave en donde comienzan a llegar varios oficiales nazis, arrancando de la Segunda Guerra Mundial, a través de un submarino, a Sudamérica. Llegaban a esconderse a lugares muy recógnitos aquí en la Patagonia Argentina, y también chilena. Entonces hay una gran cantidad de testigos, de testimonios, de documentos que hablan de la presencia de Hitler en Bariloche, y en particular en la residencia Inalco, que está a orillas del Nago El Guape. Hay una carta privada de un general alemán que dice que Inalco fue construida especialmente para dar refugio a Hitler. Y bueno amigos, hemos llegado al Club Andino de Bariloche. Hubo un momento en el cual aquí se albergaba a toda la comunidad alemana de Bariloche, ya que les gustaba practicar este tipo de deporte. Dentro de ellos estaba Hans Rudel, que adivinen quién era. Sí, claro que sí, el piloto personal de Adolf Hitler. Era socio del Club Local Andino, y es el que tengo a mis espaldas. No sé si alcanzan a ver esa casita que tengo ahí. Sí, él era socio de este lugar, o sea, estuvo aquí, estuvo dentro de esa casa, y como les digo, era el piloto preferido de Adolf Hitler. Él era la máxima estrella en la aviación de la Alemania nazi. Tenía la máxima confianza de Hitler, tanto así que era el único que le podía pelear o discutir de tú a tú. El único que Hitler le entregó una condecoración especial, una condecoración única que se la pasó a él. O sea, era el preferido. Sin duda alguna, Hans Rudel era una de las personas más importantes en la Alemania nazi. Desde que tengo conocimiento, hay muchos rumores de que estuvieron, como no sé si escondidos, pero realizaron una segunda vida en Argentina, más precisamente acá en Bariloche. Es más, hasta encontraron también grandes jerarcas del Tercer Reich, desde las construcciones hasta uniformes, cosas relacionadas con ello. Pero yo creo que puede ser, creo que sí, que estuvo viviendo aquí en Bariloche. Pero pienso que algo tan grande, un ejército tan grande, un imperio tan grande, no creo que se haya disolvido de una manera tan rápida. Con que no lo crean, esto es bastante común aquí en Bariloche, el que se vincula a los nazis, que Hitler, que Alemania. Es que de verdad es algo muy común, no es algo tan conspiranoico. Aquí es algo que realmente se ve con normalidad. Y se escucha también lo del nazi tour, hay muchos libros al respecto. Hay incluso un libro que habla sobre los lugares más icónicos, sobre los nazis aquí en Bariloche. Lo que les quería mostrar es la casona que tengo al frente y que se las mostraré ahora. Es esa casona que tenemos ahí, no sé si la alcanzan a ver. Es la casona en la cual vivió, luego de la Segunda Guerra Mundial, Eric Kiepke. Fue un oficial de muy alto rango de la SS nazi. Él, en 1994, lo detuvieron en este preciso lugar. Y la Casa Amarilla de tres pisos que tengo a mis espaldas es donde él vivía y por donde vivió luego de la Segunda Guerra Mundial por mucho tiempo. Fue conocido por haber participado y ser principal colaborador de Herbert Kappler en la masacre de las fosas del Ar de Atinas, donde asesinaron a más de 335 ciudadanos italianos. Pero bueno, se lo explicaré un poco mejor. Fue el 24 de marzo de 1944, cuando 335 italianos y 74 judíos escogidos al azar fueron escogidos por los nazis y, bueno, escogidos en represalia por un atentado que habían hecho contra los soldados nazis y donde habían muerto 33 el día anterior por los partidarios de Villarracela, en donde precisamente se encontraba la sede de la Gestapo en Roma. Él participó en esa masacre y en 1994, luego de haber sido capturado, fue extraditado a Italia, en donde lo condenaron a cadena perpetua y en donde finalmente falleció. Pero bueno, como les digo, ya son dos las personas en las cuales les he dado ejemplo y la casona de tres pisos que tengo atrás fue la que albergó a Erich Priepke, un oficial nazi del alto rango de la SS alemana. Sí, sí, hubo muchísimos pilotos de la Segunda Guerra Mundial que llegaron a Argentina, se habla de unos 400 más o menos. Muchos trabajaron en aerolíneas privadas, en tareas de fumigación y otros, bueno, en estos aeroplanos que podían acuatizar en los lagos de la región, en hidroaviones. Pero bueno amigos, no crean que solamente son esos dos los lugares, digamos, donde han vivido personas vinculadas a los nazis, sino que también existe Josep Manguele, que fue conocido como el ángel de la muerte, o el médico de la muerte, que hacía los experimentos más espantosos con los prisioneros en Adulich, el cual era el encargado de seleccionar a cada una de las víctimas en los campos de concentración. Y aunque no lo crean, aquí en Bariloche, él dio su examen para sacar su licencia de conducir. Precisamente aquí en Bariloche, ya es el tercer nazi o alemán importante, ya ha vivido aquí en el sur de Argentina, en la Patagonia Argentina. Se dice que mantenía reuniones aquí en las casas de Bariloche, junto a los demás alemanes, y luego con el tiempo, a los 10 años, decidió huir y finalmente terminó muriendo ahogado en las playas de Brasil. También está el caso de Adolf Eichmann, que también estuvo en Bariloche, pero se trasladó finalmente a las afueras de Buenos Aires, quien trabajaba como obrero de la Mercedes Benz, hasta que fue descubierto en 1960, el cual fue llevado a Israel y fue condenado finalmente a muerte. Ya van tres, vamos con el cuarto. Bueno, les quiero contar la historia de Josef Wanberger, comandante de un campo de concentración en Polonia, que escapó a Bariloche en 1948, y vivió con su familia por un tiempo en este lugar. Finalmente fue extraditado a Alemania en 1987 y condenado a cadena perpetua. También tenemos el caso de Federisch Lattner, gobernador nazi de Tirol austriaco, llegó en 1948 aquí a Bariloche y formó una compañía con su nombre real. Y lo más curioso es que tenía como emblema las letras SSI. Y por último también tenemos a Reinhard Hobbes. Bueno, estos son de los casos conocidos, porque de verdad que deben haber sido miles o cientos los que se vinieron a este lugar. Actuó en los Balcanes y también en Hungría, y se dice que fue el que organizó la línea de escape desde Roma a América del Sur. Llegó a Argentina en 1948, radicándose, adivinen dónde, sí, aquí en donde me encuentro ahora, en Bariloche, y el cual era el propietario del Hotel Campana que existe aquí en la ciudad. Bueno, que también debo dejar en claro que tampoco actualmente, ya obviamente por genética, no queda ninguna persona de estas que participaron en la Segunda Guerra Mundial vivos. nazis. Y tampoco no tiene nada que ver, por ejemplo, la casa que mostré, ni el hotel, ni ninguna de las arquitecturas en donde ellos en algún momento vivieron. Ya todo pasó, pero bueno, la historia quedó y se las quiero contar para que tengan todos los antecedentes y en verdad ustedes saquen sus propias conclusiones si es que quizás fue real que Hitler vino a vivir a este lugar. ¡Gracias! 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 Es que se ve una bola de vengo No sé de nada Condición de control Es la caló! Puedes, no me la aceleró No solamente lo digo yo sino que también hay muchas librerías como la que tengo atrás en donde venden libros sobre Hitler en Argentina, sobre los pasos de los nazis aquí en Bariloche de verdad hay mucho vestigio de todo esto y como les digo no es que lo diga yo sino que los datos están y la historia también Como les digo hay muchas pruebas tanto así que también existen muchos libros que hablan sobre el tema no lo hablo solamente yo sino que es algo bastante común aquí recurrente y a cualquier persona que le preguntes en Bariloche lo más probable es que sepa algo al respecto por eso les digo que no es algo como muy escondido es algo que está a la luz y por lo mismo en las librerías existen muchos libros sobre el tema La investigación de hidroaviones está en mis libros con los números de matrícula y con los pilotos, el principal piloto de apellido se llamaba Führer y en realidad era un piloto que había llegado a Chile primero, un piloto de guerra y había fundado clubes de vuelo en Chile, en el sur de Chile era un grupo de pilotos alemanes pero va a ser el piloto que Hitler elige para que sea su piloto personal en Inalco Específicamente la casa de Hitler debería quedar si no fallan los puntos cardinales justo hacia el lado de allá, o sea muy lejano de donde me encuentro ahora aquí en Bariloche está cruzando este río Nahuahuapi y mucho más allá, escondido y en un lugar prácticamente inaccesible estaba la casa de Adolf Hitler así que bueno, vamos para allá hijos de la Pachahoma a ver si es que la logamos encontrar mis entrevistas que he puesto en mi canal de YouTube están las personas que estuvieron con Hitler que yo pude entrevistar y en Inalco en particular con una de las mucamas que cuenta cómo atendía a Hitler a ella allí en tiempos posteriores a su muerte en Berlín en 1945 ella lo atendió en 1955, 10 años después que se murió Hitler y bueno amigos, ya me dirijo en dirección a la casa de Hitler por parte de Hitler se dice que él el mismo 30 de abril el día en que se supone que falleció en Berlín escapó a España y posteriormente lo hizo a Sudamérica a través de un submarino con el aval de Estados Unidos y también con la complicidad de Juan Domingo Perón pero bueno amigos, en Argentina vivió por lo menos dos décadas en una mansión escondida en las montañas en Villa Angostura y miren dónde estoy el día de hoy en Villa Angostura ya estoy aquí en el lugar exacto en donde se supone que está la casa que Hitler mandó construir dos años antes solamente de finalizar la guerra se construyó esta casa y bueno, no solamente son esos los detalles sino que hay muchos más de que Hitler vivió aquí todos los investigadores que concuerdan en que Hitler no murió solamente discrepan en cómo él se trasladó de Europa hasta Argentina bueno, algunos dicen que en avión otros dicen que en submarino ahí no están de acuerdo pero lo que sí están de acuerdo es que Hitler pasó sus últimos años aquí en Argentina y específicamente en este preciso lugar en el sur argentino en la residencia Inalco que es la casa que tuvo aquí en Villa Angostura en Bariloche así que bueno más que eso quiero ir a mostrarles la casa para ver si logramos entrar para ver si que se puede entrar porque no estoy seguro si se podrá o no así que bueno vamos para allá e intentemos los hijos de la Pachamama miren amigos lo único que tengo es para guiarme es el mapa y si se dan cuenta esa es la residencia Inalco y aquí vamos nosotros si lo alejamos miren lo escondido que estaba Hitler en ese momento y se vino a esconder al sur entre medio de los árboles entre medio de la cordillera entre medio del lago rodeado de unas islas que lo protegían en caso que alguien quisiese venir a este preciso lugar pero bueno voy a estar más atento porque creo que vamos llegando bueno se supone que aquí es donde está la casona nos damos cuenta que no hay una entrada oficial no hay nada que nos que nos diga por donde se entra vamos a dar la vuelta porque si se dan cuenta ya nos pasamos un poquito más allá hay una entrada puede que sea esa arriba creo que hay como una entrada o algo así vamos a ver si se puede por allí no sé si se podrá creo que sí de aquí hacia abajo y bueno hijos de la Pachamama hemos logrado entrar la verdad es que la entrada está cerrada como se pueden dar cuenta ahí no dejan entrar autos pero al costado hay una entrada para personas así que bueno igual entramos miren el abandonado que está el lugar desde acá arriba se logra ver en teoría esta no es exactamente la casa de Hitler pero sí es la estancia que existía detrás de ella y como se pueden dar cuenta miren las construcciones la forma que tienen típicas formas alemanas y muchas casas en estado de abandono es el conocido complejo de Ainarco en este lugar así como muchos nazis lo hicieron de venirse al sur de Chile al sur de Argentina también lo hizo Hitler junto a su esposa Eva Braun los cuales tomaron un submarino y se vinieron al sur de América se dice que no solamente esta era su casa sino que también tenía otras tres más y en las cuales iba rotando para poder desviar la atención de la gente se dice que era prácticamente un muerto en vida y que cambió hasta su apariencia su tradicional bigote miren lo escondido miren lo escondido que está el lugar miren las casas donde están incluso en el lugar en el que nos encontramos ahora ya es absolutamente bosque y las casas en el lugar en donde se encuentran miren miren amigos lo antiguo que están las casas lo destruida que están miren amigos lo destruida que quedó esta casa y bueno se nota claramente que todo fue abandonado estamos prácticamente en un lugar donde no hay ni un alma solamente está todo cerrado y abandonado wow miren está todo abierto hacia adentro miren las casas para acá totalmente abandonadas también miren para adentro las casas wow miren el techo y los más que les de ahí miren el sector de acá esta casa de acá wow miren lo antiguo que era es la abandonada que está wow miren para acá hijos de la pachamama acá había un mueble por acá un piso de madera y miren que vista que vista más bonita tenían hacia afuera y si se dan cuenta las construcciones los tipos de construcciones de casa no son igual que las casas que uno está acostumbrado a ver cuáles que sean casas estilo alemán debo dejarles en claro eso sí que esta no es precisamente la casa de Hitler ni la del frente tampoco ni las que están más allá tampoco sino que este es el complejo de Inalco el cual estaba hecho para poder suministrar la casa de Hitler y que no faltara nada o sea que sea una casa autosustentable y de esta manera no tener que pedir ayuda a nadie no sé si me entenderán pero bueno amigos no es solamente una sola casa aquí en Inalco sino que es un complejo completo el cual administraba esta casa para que pudiese ser autosustentable contaba con una pequeña villa la cual es la que tenemos en este sector y otras casas más atrás con usina propia cultivos y también animales no era ir no era necesario ir a comprar el súper ni ir a Bariloche a mostrarse sino que con lo que tenían aquí podían vivir fácilmente en un sitio escondido de árboles en plena cordillera y también con solamente acceso por vía marítima a través de hidroaviones que aterrizaban en el sector de allá al frente de la casa ya que no había puentes para cruzar el río torrentoso en esa época ni tampoco carreteras como las tenemos hoy en día el teniente Julio Hale antes de morir me contó que él recibió la orden de una misión secreta por parte de Perón lo concreto es que Hale recibió la orden de llevarle a Hitler en San Carlos de Bariloche un sobre cerrado lacrado dentro de un maletín entonces él contó que en la casa de gobierno argentina le dieron el maletín con una cadenita a la muñeca para que no se lo pudieran arrebatar o sea que estuviera seguro y que en avión viajó al aeropuerto de Bariloche donde lo esperaba un vehículo militar ese vehículo militar lo llevó hasta una estancia que era la estancia San Ramón fue recibido por dos alemanes que lo llevaron a un escritorio donde estaba un edecán este edecán lo llevó hasta el escritorio de Hitler Hitler lo recibió personalmente recibió el sobre que le mandaba el entonces presidente Perón intercambiaron algunas palabras Hitler lo invitó a hacer un brindis por Argentina y por Perón y después se despidieron cuando volvió tuvo que rendir cuentas al presidente Perón si había cumplido correctamente la misión y desde ese año que fue en 1953 hasta poco antes de su muerte el teniente Julio Hale guardó el secreto y lo contó esto muy poquito antes de morir a los noventa y pico de años de edad miren amigos la abandonada que quedaron estas casas miren la de acá al frente realmente wow gigantesca y como se dan cuenta con su típica chimenea arriba de cemento y bueno casonas que quedaron aquí para siempre totalmente abandonadas miren wow es como estar en los Alpes suizos algo así miren para abajo esta escalera tenía y para allá esa tremenda casona miren el piso de piedra totalmente de piedra y al frente hasta una pileta como les dije se hizo prácticamente su propia villa un lugar el cual podía ser autosustentable para él y para que pueda vivir tranquilo miren allí tenemos una pileta y rodeado de puras casas al igual que en la casa en donde estoy ahora miren por aquí amigos no sé si será una pequeña iglesia o algo así pero miren que extraña arquitectura y bueno veamos lo que hay acá adentro no lo sé quizás era como un baño o quizás como un pequeño altar o no sé la verdad una pequeña capilla miren para acá pero bueno amigos ahora intentaremos bajar a la verdadera casa de Hitler en donde realmente vivió y que es un poco más abajo a las orillas del lago que hay aquí en Bariloche antes de llegar a la casa hasta el día de hoy se encuentra una torre de vigilancia que solo se ve por voto la gente del sector dice que vieron cómo en esa torre habían colgando banderas alemanas y también evásticas nazis y desde esa misma torre es donde avisaban cualquier anomalía que sucediera en el sector hacia la casa de Hitler aparte de esta gran torre existen dos islas las cuales están justo al frente de la casa de Hitler los cuales eran vitales para poder tener la protección del lugar y hasta el día de hoy se dice que en el lugar se encuentran casetas las cuales se nota que deben haber estado destinadas para proteger el complejo así que bueno vamos para allá hijos de la pachamama a ver si es que se puede a ver si es que no echan no sé vamos a ver para que ustedes conozcan la casa de Hitler amigos miren para que se ubiquen un poco acá está el camino hacia la casa de Hitler y bueno aquí está todo su complejo el cual era para suministrar esta casona así que bueno sigamos bajando y viendo si es que se puede llegar a la casa ¿qué onda? ese pájaro como que hay una alarma hay un pájaro por allá que nos está nos está acusando miren amigos ya se empieza a ver el lago no sé si lo notarán pero entre medio de los árboles se nota el lago quiere decir que estamos ya cerca de la casa de Hitler miren amigos la cantidad de árboles no sé aquí quizás se logra deslumbrar un poco más la cantidad de árboles en las que estamos rodeados miren los árboles gigantes precisamente aquí se supone que estuvo Adolf Hitler bueno quizás por estos mismos caminos él caminó quizás no lo sé nada se sabe y tampoco nada seguro todo fue una incógnita desde el 30 de abril de 1945 créanme que yo igual estoy un poco perdido porque tampoco nunca he venido para acá estamos en otro país un lugar donde nunca he estado pero sí he investigado bastante así que igual me puedo guiar por las pocas nociones que tengo y bueno amigos no sé si alcanzan a ver pero allí ya se empieza a notar la casa de Adolf oh y creo que hay personas porque allá hay una casa rodante y por acá está la casa allá se ve una casa rodante con motos bueno vamos a ver si acá se puede ver algo bueno esta sería la casa en donde vivió Adolf Hitler hijo de la Pachamama no sé si la alcanzan a ver allí se ve un poco hacia abajo y bueno allá está el lago bueno solamente desde aquí se las puedo mostrar hijos de la Pachamama porque lamentablemente es propiedad privada y no se puede entrar más allá y más encima hay gente bueno desde acá algo se ve bueno amigos la casa solamente se puede ver desde acá arriba en estos momentos porque como se pudieron dar cuenta en estos momentos hay personas habitando el lugar y tampoco puedo entrar porque es propiedad privada pero como característica la casa fue construida mirando hacia el sur curiosamente ninguna de las otras casas fue construida mirando hacia el sur lo que la transformaba en una casona particularmente fría eso es lo que le gustaba a Hitler el frío de los Alpes el frío de allá de Alemania y era una de las características de toda la residencia de Hitler que eran casonas totalmente frías lo más probable es que haya sido por disposiciones de salud y bueno otra característica más que les quiero contar son las habitaciones que tenía el lugar sus dormitorios salas de estar y otras dependencias son exactamente iguales a las que tenía Hitler en el Berghof que era su casona que tenía allá en Alemania por ejemplo dormitorios conectados con baños y vestidores una casa de té junto a la mini granja o un bosque en la parte trasera que contaba con campo visual desde afuera es que o sea son muchas las características que vinculan esta casa con las demás que había tenido Hitler e incluso ya que los planos sean exactamente al mismo que tenían en el Berghof allá su casa de descanso en Alemania ya deja bastante que pensar que no Sí, al menos esa es la referencia que tenemos de los pobladores de Dinalco porque era un tipo de vaca que acá en Argentina no se conocía pero las vacas Dinalco eran de esa línea, de ese genotipo, de esa ascendencia europea y la leche preferida de Hitler era de esas vacas La característica de la casona, cómo está construida, su forma es tal cual son las casas alemanas y bueno, se dice que en estos patios, por aquí mismo donde estoy ahora, estuvo el Führer alemán Adolf Hitler Curiosamente, esta casona que tengo a mis espaldas fue construida en 1943 justo cuando los alemanes ya preparaban su ida de la Segunda Guerra Mundial justo cuando ya todo el poder, toda la guerra relámpago de Alemania ya estaba comenzando a caer bueno, prepararon un lugar para Adolf Hitler en caso de arrancar y bueno, terminó ocupándolo aquí mismo en el sur de Argentina Alejandro Bustillo fue el encargado de construir esta casona quien había hecho otras arquitecturas más para diferentes exiliados alemanes así que no es el único alemán al que le hizo la casona, sino que a varios más en 1943 y bueno amigos, hemos entrado por el costado y miren, ya se ve el lago, por este lago es donde entraban los hidroaviones para poder suministrar la casa de Hitler y allá al frente tenemos una isla en la cual hasta el día de hoy se dice que hay un torreón el cual era para vigilar también que nadie más ingresase al sector bueno, porque hubo un pacto, entonces el pacto era la transferencia de los nazis a Estados Unidos de riquezas, de divisas, de tecnología, de hombres, de empresas y a cambio de esto estaba garantizar la vida de Hitler que en realidad siempre fue funcional a los norteamericanos por ser anticomunista él era un líder anticomunista, los norteamericanos querían líderes anticomunistas y por eso pudo sobrevivir, porque estaba pactada su sobrevida a cambio de todo esto que dije antes entonces era un beneficio mutuo entonces era un alанные personalesNow guapo guapo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero sí existen pruebas, muchas pruebas y también dejé en claro muchas cosas que de verdad son llamativas y creo que va a depender de cada uno como las tome. La verdad es que la historia no siempre se mira de una sola cara, sino que hay que saber mirar diferentes opiniones, diferentes puntos de vista. Y bueno, es como un cubo, tiene diferentes caras y cada cual tiene que ir formándose con las pruebas que existen. Si me preguntan a mí con todas las pruebas que hay de que Hitler falleció y con todas las pruebas que existen de que Hitler no falleció, bueno, yo creo que puede ser verdad de que se haya venido a la Argentina a vivir sus últimos años, sumando a toda la experiencia que tuve estando aquí en Bariloche y consultando y conversando con diferentes personas. Me quedo con esa conclusión. Muchas gracias a los que me siguen en Patreon, van a salir por aquí. No olviden seguirme en Instagram, en Facebook y también suscribirse al canal que es totalmente gratis. Muchas gracias al papá de Klaus que me acompañó el día de hoy y nos estamos viendo el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós hijos de la Pachamama. Adiós hijos de la Pachamama.